Hola, mi nombre es Erika Stahl López Berroterán, soy cirujano dentista y recientemente cursé el Diplomado de Endodoncia Clínica en la UNICA. El Diplomado en Endodoncia Clínica te brinda todas las herramientas necesarias para tener el conocimiento y luego llevarlo a la práctica. En lo particular, algo que me gustó mucho y me atrapó del Diplomado en esta universidad fue el hecho de la cantidad de endodoncias que te permite hacer el Diplomado. Te da todas las herramientas para que usted como profesional pueda hacer cuántas endodoncias usted pueda realizar y los docentes también te proveen las herramientas para desarrollar esas habilidades que tal vez tus manos tienen dormidas. Realmente para mí fue una experiencia muy crecedora porque pude desarrollar muchas habilidades y mejorar en muchos campos de mi profesión y de hecho esto me ha permitido actualmente poderle brindar mejores tratamientos a mis pacientes. Al especializarte e ir a la parte del Diplomado te especializas más, conoces de más herramientas, conoces de más instrumentos, todo esto combinado te da una amplia gama de conocimientos que te ayudan a aplicarlo. Entonces no puedo decir como que una cosa en específica realmente porque todos los conocimientos son súper importantes y me han servido en mi práctica clínica. Claro está que en el Diplomado empezamos a utilizar lo que son instrumental rotatorio, que esto le brinda un mejor posoperatorio al paciente y aprendemos también de que hay algo muy importante y aquí recuerdo a mi profesor Gadmalfarash que no hay que casarse con una sola técnica porque cada paciente es un mundo diferente y de repente podemos hacer una combinación de técnicas para hacer un tratamiento endodóntico exitoso. Les aseguro que van a obtener mucho conocimiento, van a practicar mucho diagnóstico y van a poder desarrollar esa habilidad oculta que ni ustedes mismos saben que las tienen. En mi experiencia que desarrollé mucha habilidad en mis manos y también para la precisión en cuanto a la realización de un procedimiento endodóntico incluso en las piezas más complicadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!